Hola amigos que tal, en el año de 1999 ingresé al baño a oscuras en la casa de un amigo de un compañero de clases y no encontraba el interruptor mecánico para poder prender el equipo iluminación entonces eso fue el detonante para que me ponga a pensar justamente en ese año ¿Cómo podía solucionar este problema? porque ya me había pasado en algunas otras ocasiones y dije no, tengo que darle una solución pensando, pensando, llegué justamente a desarrollar este pequeño circuito eléctrico que quiero compartir con ustedes, que el principio de funcionamiento es por división de tensión y trabaja con una lámpara de neón con lo cual nos da una vida útil mayor a 50 años porque estamos trabajando con una corriente muy muy pequeña que está por debajo de 0,3 miliamperios por debajo de 0,3 miliamperios, por eso es que la vida útil de la lámpara es más de 50 años para corrientes que están por encima de un miliamperio, la lámpara va a iluminar muy fuerte, muy intenso pero la vida útil se reduce a menos de 10 años y lo que nos interesa a un interruptor iluminado es que nos dure toda la vida por lo tanto, suficiente con una corriente de menor a 0,3 miliamperios porque en una habitación a oscuras se divisa claramente y eso es lo más importante bien, les comento algo, la resistencia RN como es un divisor de tensión tiene que ser muy muy grande con respecto a RL por lo que en mi caso yo conecto para RL una resistencia de 500K ohm de medio vatio ¿por qué medio vatio? porque el área transversal de las terminales de la resistencia es mayor y por lo tanto me va a permitir una vida más prolongada porque esto va a estar, recuerden, metido dentro del interruptor mecánico en un ambiente que posiblemente sea altamente húmedo entonces empieza con los años a corroer y teniendo un área transversal mayor va a demorar más tiempo en corroerse solamente por eso, ¿ya? la caída de voltaje de las lámparas de NO aproximadamente va entre 70 a 75 voltios desde 65 empieza a ionizarse el gas de NO así que voy a sacar la media y le vamos a poner 70 voltios esa es la caída de tensión bien, como este es un divisor de tensión lo que nosotros necesitamos es hallar el valor de RL y eso es lo que vamos a calcular pero RL tiene una pequeña particularidad que nos conviene que sea muy, muy pequeña porque de esa manera al ser muy pequeña como la lámpara o equipo de iluminación va a estar conectado en paralelo a esta RL al ser esta muy pequeña la tensión que va a tener va a ser prácticamente cero así que las lámparas de estado sólido como las lámparas LED que son las actuales tipo capacitivo por su fuente congutada no va a parpadear las lámparas intermedias que son las lámparas de gas de neón que son del tipo inductivo tampoco van a parpadear pero cuando el interruptor lo pongamos a 1 entonces la disipación de potencia va a ser muy alta ya que toda la tensión va a estar justamente en las terminales de resistencia de ahí es que tenemos que encontrar un punto medio y para ello es que vamos a desarrollar el siguiente modelado matemático la caída de voltaje en RL va a ser igual a la diferencia de la tensión menos la caída de voltaje en el neón producto de la caída de voltaje de la resistencia que está en paralelo con el equipo de iluminación 2 partido por la resistencia de RN del neón más la RL de aquí voy a despejar RL y para hacerlo práctico voy a dividir RL ambos miembros entre RL que tenemos tenemos 1 ya RN entre RL más RL entre RL 1 y esto que va a ser igual a BRL partido por la diferencia de la tensión menos la caída de voltaje en la resistencia ahora ya tengo RL solo así que puedo decir que RL va a ser igual a que a RN partido por la diferencia de la tensión menos la caída de voltaje en el alambre de neón partido por la caída de voltaje en la resistencia RN y todo esto menos 1 ahí lo tenemos bien aplicando esta pequeña expresión algebraica ustedes pueden hallar el valor de RL poniendo a criterio cuál es el valor de la tensión o sea cuál es el valor de la caída de tensión que ustedes quieren en RL lo ideal es que tienda a 0 compartiendo mi experiencia de más de 20 años con ustedes yo le pongo la caída de voltaje de RL aproximadamente le pongo de 7,7 volts por lo que me da RL un valor aproximado de 27K ohm y lo pongo a 5 vatios ¿por qué? porque cuando S cuando el interruptor S está igual a 1 la caída la disipación de potencia de la RL va a ser igual recuerden al cuadro de la tensión partido por RL de ahí es que la disipación de potencia en la RL que les estoy dando aproximadamente es 1.8 vatios esto es para un valor de tensión aproximado de 220 volts bien amiguitos entonces vamos a poner aquí en el circuito los valores de los componentes la retencia de 500K si no encuentran de 500K ohm a medio vatio pueden ponerle de 470K ohm o 390K pero no les recomiendo menos porque van a disminuir la vida útil de esta lámpara de neón y por lo tanto eso es lo que no nos conviene esta resistencia les haya puesto de 27K ohm aquí lo voy a poner 5 vatios y este fusible para cualquier equipo de iluminación sea de los inicios del siglo XIX de las lámparas incandescentes que pueden trabajar incluso con dímero o lámparas fluorescentes o la lámpara de estado sólido les recomendaría que le pongan un fusible de 1 amperio de esa manera cualquier problema que se que se suscite en los equipos de iluminación se queda aquí en este pequeño circuito bien amiguitos si les gustó realmente no se olviden de darle un dedito arriba suscribirse al canal y hasta la próxima les comento hay unos hay unos vídeos hay un vídeo o dos vídeos quiero que lo busquen en el canal donde muestro el interruptor iluminado incluso muestro una lámpara fluorescente de 32 vatios circular que trabaja con el interruptor iluminado y trabaja con un detector de cruce por cero para que de esa manera siempre el equipo iluminación se prenda cuando la tensión esté muy cerca de cero y de esa manera los equipos no se dañen rápidamente si no se prolonga su vida útil lo más que se pueda así que con esto hasta la próxima amigos y muchas gracias por ver